La buena campaña dirigiendo al seleccionado nacional en 28 juegos, de los cuales ganó 18, se convirtieron en la principal razón para la renovación del técnico José Pekerman con el equipo nacional. Les recordamos sus estadísticas. Partido de jugados 28, ganados 18, empatados 6, perdidos 4, total puntos 60. Buena campaña del técnico Pekerman, se entendió muy bien con los jugadores y los jugadores también entendieron su mensaje. Hubo simbiosis, todos trabajaron, como dicen los muchachos, ahora en llave. Laboriosos unos y muy estudioso el técnico también de los rivales. De las capacidades de sus jugadores y también estudió cuidadosamente a sus rivales para saber dónde atacarlos. Otra de las razones para la continuidad del profesor Pekerman con la selección nacional es el gran carisma que irradia frente a los aficionados, quienes en muchas ocasiones se han confesado sus admiradores. Justamente, hoy pulsamos la opinión de los seguidores en Bogotá. Pues me parece bien que continúe con la selección, es un gran director técnico y hizo un buen papel en el mundial. Me parece muy bueno porque es un entrenador que le ha cambiado la mentalidad al futbolista colombiano y espero que la Copa América nos vaya muy bien. Me parece excelente, ha sido un buen técnico y sabe cómo llevar al equipo como un equipo, no individual, sino como un equipo. ¿Cómo tiene que ser? Magnífico, es lo mejor que le puede pasar a la selección y obviamente al país. Me parece excelente, es un gran técnico y es una gran persona. Pues él como técnico ante la selección y ante el país demostró que tiene todas las capacidades necesarias para llevar y dar continuidad al buen trabajo que ha hecho, entonces me parece muy positivo. Pues yo creo que debe seguir porque nos dio muchas alegrías, entrenó muy bien, es un proceso que yo leí por ahí que ya lleva varios tiempos, entonces pues nada, que siga.